Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acá a nuestro reporte de cifras de COVID-19 con la información oficial que envía el Ministerio de Salud, que en las últimas 24 horas registró 7.612 casos nuevos del virus y si usted quiere conocer más detalles, lo invito a que se quede hasta el final de esta transmisión. Colombia entonces llega al 1.156.675 casos de COVID-19. En cuanto a las personas fallecidas, fueron 174 reportadas, pero 158 no ocurrieron en las últimas 24 horas. Importante el dato también de que hay tres menores de edad en el reporte de hoy, un niño de seis años y una bebé de cuatro meses en el departamento del Huila, así como una niña de cinco años en Caquetá. Eso quiere decir entonces que han muerto en total en todo Colombia 33.148 personas a causa de este virus, según la información oficial. Se han recuperado 1.059.237 personas y el número de casos activos es de 61.714. Vámonos a los departamentos en donde empezamos por San Andrés y Providencia, que tiene 1.948 casos atlántico, tiene 73.729, Bolívar 34.241, Sucre 15.961, Córdoba 27.205, Antioquia 186.183, Cundinamarca 45.603, Caldas 17.870, Rizaralda 19.439, Chocó 4.262, Quindío 12.593, Tolima 23.143, Valle del Cauca 91.338, Cauca 14.203, Nariño 23.232, Huila 26.123, Putumayo 4.579, Amazonas 2.960, Caquetá 12.147, Vaupés 1.078, Guaviare 1.604, Guainía 1.164, Meta 24.836, Bogotá 338.196, Cazanares 5.692, Bichada 846, Arauca 3.637, Boyacá 17.068, Santander 46.044, Norte de Santander 23.556, Cesar 27.452, Magdalena 18.011, La Guajira 10.732 y el número de pruebas fue de 49.438, 27.707 PCR y 21.731 de antígenos.